Hola de nuevo y bienvenidos a mi canal colegio de Pokémon FacilAlfa donde estamos... le dejamos justamente antes de enfrentarnos a Kiles y para capturar a Kago, ¿vale? pero yo me he salido de las edas pues para cuidar a los Pokémon comprar... casetas, Pokéball y cosas así, ¿vale? y de paso resolver el puzzle este bueno esto va así empujamos esta piedra, ¿vale? luego empujamos esta otra tenemos que ir al otro lado y romper la reta que bloquea el movimiento de la grande, ¿vale? entonces volveríamos sobre el camino... dejaríamos el camino de nosotros, ¿vale? más atrás moveríamos... la roca, ¿vale? se levantaría esta esta roca, haríamos el camino de vuelta moveríamos la roca la pondríamos en su sitio lo que podría tener que ser un Pokémon grave, ¿no? otra vez en el que sale a ver a ver qué dice a ver qué dice suample... esta discusión se puede ganar, perfecto vale, 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 vale vale roca rota vale 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 y ahora es cuando movemos la roca vale 1,2,3,3,4,5,6 vale y ya tenemos el cañón de este cañón yo creo que... lo puedo... lo puedo hacer... no, tengo que irme al agua tío no puedo seguir en mi tierra con... tantos murciélagos por aquí a ver... caballero, caballero no sé si saldrá un cañón de agua... lo huyó un montón pero bueno no, yo creo que no hay que ir a correrse Os� no sé si��도 Cdj Africa vene en un arma en una p διαcuciles... la vista, la vista, la vista la vista, la vista, la vista bien Vale, el camino ya estaba resuelto, bueno, sin problemas, vale, ahora te voy a la caminar de acuerdo, a ver por aquí, 1, 2, ahí sí, vale, perfecto, he seguido así muy gordito porque cuando llegamos al nivel inferior de goles, supuestamente será la pelea contra Aquiles y contra Kyogre, vale, así que para que no sea, digamos, demasiado largo, que ya mismo vamos a terminar ahora, lo vemos ahí, lo vamos a dejar aquí, vale, espero que os haya gustado este vídeo muy corto, vale, más que nada para resolver los puzzles, espero que os haya gustado, aquí os haya resuelto los puzzles, dejar un me gusta, un comentario, ayuda muchísimo, la verdad, la verdad, suscribiros al canal si no lo estáis, compartir el vídeo con amigos, amigas, amigos, etc., vale, podéis seguirme en Facebook, en Twitter, en Tours, en Reddit y en mi blog, vale, recientemente hecho, no tiene muchas cosas, pero voy a ir trabajando en ello, y nada, espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, nos vemos, nos vemos.